Gang, solo voy squad bitch, gang Ey, ey, ey Aquí estamos bendecidos papo, tenemos cuidada la zona Mi círculo es pequeño y no hablo con cualquier persona Soy automedicado, mezclo jarabe con clonas Fumo mi marihuana y así mato mis neuronas Pero aunque soy un loco no dejo de ser persona Yo si vengo de abajo por eso no me impresionan Mi droga es exclusiva, mi prenda es de Barcelona Mi droga si te engancha es la mejor de la zona Yo soy negro y dorado, matamos por la corona Venimos de la calle donde pistolas detonan Empaquetamos gramos, empaquetamos la coca Se mueven las esquinas y el dinero se corona Puta yo soy el plug, puta soy un cabrón Yo no tengo trabajo porque yo soy un trap boy El de arriba me cuida donde quiera que yo voy Mi flaquita me cuida donde quiera que yo voy Puta yo soy el plug, puta soy un cabrón Yo no tengo trabajo porque yo soy un trap boy El de arriba me cuida donde quiera que yo voy Mi flaquita a mi me cuida donde quiera que yo voy Estamos conectados, estamos bien plugueados Veneno en la cazuela lo tenemos calentado Mi combo está activado, andamos colocados Perico en las narices, gorilas acelerados Mi flow es callejero, mi flow no es falsificado Mi flow es original, mi flow lo traje de otro lado Yo le canto a la ganga, yo le canto a los malandros A la gente que sale a la yeka a buscarse un taco Yo no quiero la fama, la fama la dejo a un lado No quiero ser famoso, es lo menos que me ha importado Mi mamá está enferma y la fama no la ha curado Yo necesito paca pa' pagar el doctorado Pero eso no me rompe, la vida a mi me ha enseñado Con corazón de piedra porque yo soy un soldado Mil veces me he caído y mil veces me he levantado Mil veces me he caído y mil veces me he levantado Yo soy como Jesús porque la vida me ha matado Pero la fe que tengo fue lo que ha resucitado Yo estoy metido en lo mío y a nadie le hago caso Cuidando mi negocio con un blon así calado Parece un bat de baseball, fumamos más de 10 gramos Siempre mirando al frente, no volteo para otro lado Bien serio pa' la foto, el muchacho bien enfocado Que me perdone mamá por lo mal que me he portado Por todas esas veces que eso da, hoy le ha fallado Por los momentos tristes, lágrimas que ha derramado Un beso para el Gerson, un beso para mi hermano Un shoutout para el Danny que nunca me deja a un lado Amor para mi ganga que siempre están a mi lado Aquí la cosa es seria y si hay acción pues accionamos Te va a llover el plomo, tú sabes que no hablamos Te va a llover el plomo, tú sabes que no hablamos Luneca gang, se da hoy squad bitch Desde el barrio, pa' los barrios Gang, 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 gang Gracias por ver el video